Dos, uno, vámonos. La capital del estado grande a punto de arrancar las secciones rápidamente y vámonos pues antes a revisar las alineaciones del encuentro donde el equipo, un capitalino, el equipo de los dorados, fuerza, guacha, alinea con David Flores en la puerta posteriormente. Aparece con la casaca 13 el señor Ricardo Holguín, Alejandro Torres con el 4, 7, Raúl Gutiérrez con el 8 aparece, Hugo Ledesma por supuesto, el señor Martín Loya con la casaca 9 acompañado de Brian Macías en la delantera un poco más atrás jugando. David Morina por supuesto, Arturo Valle y bueno pues la novedad es el señor Luis Medrano vistiendo la casaca 31 y vámonos señores pues que inician las acciones 5.400 segundos de pasión y entrega derrochados en el sintético del estadio olímpico universitario moviendo la pelota rápidamente el conjunto Región Montano, el conjunto de Excelsior, casaca número 13 moviendo por zona de la izquierda. Atención que viene el señor Eduardo Rodríguez mandando un centro que al final de cuentas es cortado por el señor Daniel Aguiñaga sacando la pelota de zona ofensiva y a recuperar a la saga defensiva del conjunto de Excelsior. Ahora moviendo con el señor con la casaca número 5, el señor Marco Ramos, atención que viene dejando por zona de la izquierda, viene el trazo largo y dividido, atención que viene el casaca 31 del conjunto de Dorados Fuerza Guache, señor Luis Medrano anticipando de buena manera, sin embargo vuelve a quedar el esférico en los pies del conjunto de Monterrey, atención que viene ahora por zona de la izquierda cortando la saga defensiva del conjunto universitario, se trataba de Alejandro Torres, no sale el esférico, viene dividido en el medio terreno, atención que es malo el control del conjunto de Monterrey, atención que viene el chato Murina, casaca 10, ya dejaron a la Daniel Aguiñaga, atención que viene por zona de la izquierda, ahora en zona de confort moviendo la pelota el conjunto universitario fue Raúl, Raúl Orquín quien dejó para el core el Edesma, buena triangulación del conjunto de Monterrey, de Dorados ahora vienen con el señor Daniel Aguiñaga y se está marcando, se está marcando fuera de lugar señores, pelota para el conjunto de Excelsior y vamos pues con la alineación del conjunto Región Montano que alinea con Jairo Ruiz con la casaca 56, posteriormente está Benjamín Veloz con el número 2, posteriormente con el 3 está Marco Ramos con el 5 Eduardo Rodríguez, posteriormente Jonathan Ramírez con el 13 aparece Felipe Pérez con el 15, el señor Luis Méndez también, por el 16, el señor Lótar Carrillo 18, Fernando Moreno y ya como últimos están el señor Eder López y Eder Sánchez, todos ellos, todos ellos dirigidos por supuesto por el señor Marco Ramos, vamos pues que viene moviendo la pelota el conjunto de Excelsior. A ver, eso es que la semana pasada estuvieron enfrentando al conjunto de la UDG en marcador, bueno pues ganaron los tapatíos, más sin embargo, bueno pues el conjunto de Monterrey pues por una alineación indebida pues estuvieron protestando allá en la mesa directiva y a final de cuentas pues se le dieron los 3 puntos y con esto pues ya están llegando al octavo sitio con 16 puntos este equipo que la temporada pasada pues no hiciera mucho, se quedó en el último, o hiciera nada más bien porque se quedó en el último lugar y bueno pues a final de cuentas se ha vuelto la revelación, la revelación de este torneo pues iniciaron de buena manera, posteriormente vino un bajón más, sin embargo pues en los últimos encuentros al parecer les ha ido bien, incluso miren, pues el partido pasado lo perdieron y a final de cuentas se quedaron con los 3 puntos, ahora viene moviendo la pelota rápidamente el conjunto de Dorados, Fuerza Guay ya recuperaron los regiomontanos, atención que viene moviendo la pelota el conjunto de Monterrey, Casaca 3, el señor Felipe Pérez, dirigió la pelota y es recuperado por el conjunto de Dorados, ya dejaron parar por el Edesma, atención vamos a ver si tiene una Aguiñaga, otra vez estaba fuera de lugar, alcanzó a sacarse el señor Aguiñaga, dejó para Chato Molina este hombre que tuviera pocos minutos al inicio de esta temporada, más sin embargo el día de hoy sale como titular el Casaca 10 del conjunto universitario, dejando el Esférico en zona de confort con el portero que abre rápidamente en el centro con su saga central, atención que ahora viene por zona de la izquierda, me parece que está saliendo el Esférico, se le están perdiendo las líneas Vicente, no sabe ni cuál este muchacho, atención que viene el saque lateral para el conjunto de Dorados, Fuerza Guay ya está dejando para el señor Ricardo Olguín, el saque lateral, atención que vienen varios elementos del conjunto de Dorados, acercándose a buscar el Esférico, la balona, la redonda, atención que fue algo dividida, a final de cuentas vuelve a salir el Esférico, saque para el conjunto de Dorados, rápidamente viene el cobro, viene el Chato Molina, vamos a ver si hace el cambio de cobro, a final de cuentas dejando con el oriundo de la capital de la manzana, ciudad conterno el señor Alejandro Torres, Casaca 4, atención que vino el fallo del conjunto de Dorados, se trata de Martín, el Cone Loya, perdón, estaba equivocando, atención que viene moviendo la pelota el conjunto de Excelsior, y cortando de estupenda manera la saga defensiva del conjunto de Dorados, atención que viene el Chato Molina, recuperando la pelota una vez más, ya dejaron para Guiñaga, vamos a ver si puede prosperar la jugada, dejando en zona de confort el conjunto universitario, se trata de Brian Macías, el hombre que retrasó la pelota, atención que el portero, donde anda jugando, el portero se siente delantero y sale, pero salió de buena manera, a final de cuentas del portero de Esférico, al delantero universitario, atención que viene la pelota dividida, Alejandro Torres, el tratado, estamos buscando al señor Brian Macías, atención que viene Guiñaga, vamos a ver si le hace el movimiento, se quedó parado, se encasaca 10 del conjunto universitario, el señor David Molina me parece que pudo hacer un poquito más de esfuerzo y alcanzar el esférico, atención que hay una infracción, en la que se está marcando, el señor Vicente es fuera de lugar, fuera de lugar, eso se puede ver, en este momento, estamos llegando ya al minuto 5.23.14, 16 de este primer periodo, donde no han hecho mucho los equipos, y bien es cierto que son los primeros minutos del encuentro, vamos a ver, que les depara esta cosa, atención que viene el trazo largo y dividido, el corte defensivo de la saga del conjunto de Exception, la pelota queda dividida en el círculo, atención que ahora viene por zona de la izquierda, dejando con el casacalías, con el zacatecano, con el orillito de Zacatecas, el señor David Molina, atención, ya le volvieron a dejar el esférico, atención, buena la triangulación del conjunto universitario, vamos a ver si esta jugada puede prosperar, ya dejaron para Martín, a final de cuentas, otro fuera de lugar, están jugando puros fuera de lugar, estos muchachos ya son 5 en 6 minutos, pues de a minuto, al final del encuentro van a ser 90 fuera de lugar, en promedio en este encuentro, si la tendencia sigue, atención que viene moviendo rápidamente el conjunto del Excelsior, en zona defensiva, atención que viene el contrazo largo, estos muchachos se han visto así en estos primeros minutos también, en ese conjunto de dos lados, vamos a pasar un poco más a la estrategia, pues de toque corto, atención que ahora viene moviendo por zona de la izquierda, esto es de lo que estamos hablando, estamos tallando un poquito con el control, a final de cuentas, la intención de dar cuenta, esta puede ser interesante, su pelota larga y dividida, vamos a ver si logra hacer un control el señor Aguiñaga, lo hace de buena manera, vamos a ver si logra salir entre dos, a final de cuentas, sale el aval de los regiomontanos, ahora que vienen haciendo la triangulación, de buena manera, tres dos elementos que vienen a la marca del conjunto universitario, y saque, saque lateral para el conjunto de Excelsior, se trata del señor Holguín, que a final de cuentas fue el quien estuvo portando el escérico, por supuesto, el chácaro gambúa dando las instrucciones a sus cumbidos, de la estrategia que deben seguir en este encuentro, atención que viene el saque lateral moviendo, ahora este hombre parecido al Pulis Peña, y con la casaca 16, atención que esta puede ser interesante, y se atraviesa de buena manera, el señor Alejandro Torres, ahora, Holguín, cortando el escérico y dividiéndolo, vamos a ver si el chato molino, no, saltó una tortilla, fíjate cuenta, se queda la pelota, el conjunto, región, una vez más recuperando ahora, el señor Gutiérrez, ahora está jugando por zona de la derecha, algo interesante, este casaca 7, el conjunto universitario, se nos están haciendo buenas, no están prosperando nada, las jugadas, ahora el señor David Torres, quien contiene el escérico, dice, calma, no pasa nada, todos tranquilos, estamos, estamos aquí tranquilos, ahora viene comiendo el ensayo defensivo, el conjunto universitario, dejando por Alejandro Torres, que le está pasando, el señor Gutiérrez, se nos está cayendo, se nos está cayendo, el dión esférico, de forma ridícula, dejando por el portero este, que manda un trazo un tanto peor, y hay otro fuera de lugar, siguiendo la tendencia, otro minuto, otro fuera de lugar, y el Francisco El Chácaro, levantado, un tanto desesperado, también, también, algunas indicaciones, sobre quién, por supuesto, Julina, que había faltado, correr, en algunos de los trazos, es cierto, ahora viene, el coro de la falta, del conjunto universitario, se trata de Alejandro Torres, vamos, a ver, si manda un trazo largo, a final de falta, lo hace de buena manera, recibe la pelota, el señor Ryan Macías, a recuperación, del conjunto regiomotano, se trata del casaca, 23, el señor Eder Sánchez, de la tendencia, ya se nos están recorrando los números, atención, que vienen, por su lado de la derecha, no hay falta, atención, que viene el equipo de Excensio, estaba mandando al centro, y se atravesó, de buena manera, y me pegó en la espinilla, pero hay que meter hasta la cara, a final de cuentas, no se logró el centro, para el conjunto regiomotano, tienen saque lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los elementos del conjunto universitario, que vienen, a defender los tres palos, que hoy, está defendiendo el señor David Torres, recordemos, pues que, estuvo fallando, tuvo algunas fallas, en el partido pasado, que se jugó aquí, en la capital, aquí en Chihuahua, enfrentando al equipo de Reynosa, y, pues un error, de él, fue el que nos catapultó, pero bueno, pues hay que darle el mérito, a este muchacho, de un lugar, en ambos otros partidos, han tenido, pues buenas actuaciones, por algo, pues por algo, está ahí, el día de hoy, saltando a la cancha, como titular, una vez más, moviendo la pelota, con un punto universitario, ahora por zona de la izquierda, se trata de alguien, dejando para el corele de Esma, este que, manda un trazo bastante, bastante horrible, ahora dejando con su portero, en zona de confort, muy tranquilo, el partido, hasta este momento, ahorita estamos llegando, ya al minuto 9.32, de esta primera parte, dejando el portero, con su saga central, ahora viene el persona, del lateral, con Benjamín Veloz, que no se ve nada, de Veloz no le hace, atributo a su apellido, este hombre, más tengo que un caracol, que manda un trazo, bastante horrible, ahora, dejando la defensa, del conjunto universitario, con su cancerlero, señor David Torres, que daba algunas indicaciones, vamos a ver, si manda el trazo largo, o si decide jugar, ahí mismo, con su defensa, el señor Alejandro Torres, que al parecer, es el que tiene, más cercano atención, que a final de cuentas, decidió mandar el trazo largo, no saltó nada, con el Edesma, vamos a ver, un cabezazo, el grupo de Monterrey, ahora viene por zona de la izquierda, se trata de Daniela Quiñanga, vamos a ver a Zona Magui, 1, 2, 3, 4, es que sean necesarios, ahora, dejando con el señor, por el Edesma, en zona de confort, en el círculo central, vamos a ver, hicieron un cambio de juego, horrible, como 40 mil metros, hacia arriba, no la alcanzó, no está brincando, ni siquiera, dos tortillas, entonces, como quieren, que reciban ese traje, esa clase de trajes, hay que avinar, un punto más, y tener, mejor recepción del esférico, ahora viene, el, el, el conejo al olla, vamos a ver, a final de cuentas, perdió el esférico, vamos a ver, son cuatro los elementos, del conjunto de Monterrey, que querían, hacer la primera travesura, a final de cuentas, se les hizo ahora, el conjunto universitario, volviendo con el señor Daniel Aguiñaga, se estrelló la pelota, en uno de los defensas, del conjunto de Monterrey, hay saque lateral, para el conjunto, el conjunto de Dorados, fuerza, hasta este momento, bueno, pues se ubica, en el lugar número 13, de la competencia, recordemos, que la jornada pasada, pues, se ganó, allá en Nuevo Laredo, contra, pues un equipo, que, siempre es aguerrido, que siempre es complicado, y por supuesto, pues por la condición de visitante, hay que mencionar, que el conjunto universitario, sacó cuatro puntos, puesto que, pues son tres, por haber ganado, y uno más, por haber, pues ganado, por diferencia, de dos goles, en condición de visitante, ya ve cómo es este torneo, te dan un punto, y luego, te dan cosas extras, así está, el abarrote, aquí en esta liga, con puntos de Dorados, la semana pasada, estuvo sumando, de a cuatro, sí señor, de a cuatro, nos estamos ubicando, en el lugar número 13, recordemos también, que perdimos con Reynosa, si bien es cierto, que, pues ha tenido un paso, un tanto irregular, esperemos que el día de hoy, pues se confirme, un poquito más, pues por el lado positivo, y que las cosas, empiecen a funcionar, de buena manera, y que de alguna forma, podamos enteros a la liguilla, por lo pronto, ahora, moviendo la pelota, el círculo central, el conjunto de Dorados, fuerza, ya la tiene Martín Loya, vamos a ver que viene, con zona de confort, ahora dejando con el señor, Orquín, que tiene la marca apretada, vamos a ver si sale avante, el universitario, final de cuentas, ya dejó con el Cazaca 31, también el señor, Luis Medrano, este hombre, que nunca había visto, su nombre, nunca había salido como titular, esperamos que le vaya, bastante, bastante bien, Martín Loya, con un brinco, que no alcanza a llegar al esférico, la pelota, vuelve a caer en manos, del cancerbero, del conjunto de Excelsior, que da las indicaciones necesarias, tiene también, la marca de dos, de los elementos, de la delantera, del conjunto, del controlador del Fuerza Black, se trata de Martín Loya, por cierto, esto era un muchachito, de gloria, ahora en el señor, Brian Macías, que hasta el momento, pues lleva cuatro tanques, metió dos al conjunto de Murciel, que le metió dos al conjunto de Reynosa, pero muy importante, es cierto, porque le sacamos con los tres puntos, al conjunto de Guamuchil, bueno, los dos que le metió a Reynosa, si bien es cierto, cuando enviaron el marcador, que no hay de cuentas, que van a volver a los tamaulifecos, con un final de tres por dos, pero bueno, en la marca regional, el señor Brian Macías, atención, que viene cubriendo la pelota, el conjunto de Exencio, esta, este peligro, que hasta que están en borde del área, vamos a ver si sale avante, Morena la barrida, dejó la pierna, y en defensa del conjunto universitario, Morena la raspada, que se debe haber metido, no, algo más que una curita, se va a necesitar, para cubrir la raspada, este muchacho, pero bueno, al final de cuentas, no prosperó la jugada de peligro, para el conjunto de Exencio, que ahora, tratará de robarle la pelota, al conjunto de Dorados, que viene jugando por zona de la izquierda, con un trazo bastante horrible, que no cayó en manos de nadie, ya recuperaron el Espérico, ahora el tiempo central, Martín Moya, que se ha visto lento, 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 en este partido, no ha podido servir, en una, de ninguna forma, y en las cuentas, tampoco ha podido llevar la pelota, un poquito más, pero bueno, espero que esto, esta condición mejore, con por la valla, transcurriendo los minutos, ahora el conjunto de Dorados, jugando rápidamente, con el correo de Desma, caminando contra el Espérico, con el corte, mejor, mejor la saco, se volvió loco, en defensa del conjunto de Excélsior, y ahora, el conjunto universitario, tiene saque lateral, por zona de la izquierda, rápidamente, tomando la batuta, tomando el Espérico, el señor Ricardo Orguín, que saca número 3, del conjunto universitario, vienen, algunos elementos del conjunto de Dorados, a buscar el Espérico, se trata, le están metiendo la mano, no sé, hasta el cachete, hasta, hasta dónde, señor Vicente, hasta, hasta el pecho, hasta adentro, no, no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y dice el árbitro, sí señora, qué falta esto, esto está por demás, atención que esta, puede ser interesante, para el conjunto universitario, tomando la mente, el Espérico, el señor Raúl Gutiérrez, esta, puede ser interesante, para el conjunto de Dorados, fuerza, bueno, vamos a ver, cuántos son los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues para que se hacen bola tanto, se estoy viendo, como a mí, la final de cuentas, han de ser unos 7, los que quieren meter gol, pues todos quieren meter gol, la atención que viene, el conjunto universitario, el rector, se los quiere meter, la atención que viene, a cobrar el chato Molina, vamos a ver si es Molina, o es Gutiérrez, a final de cuentas, es Gutiérrez, el corte defensivo de la saga, el conjunto de Exencio, me parece que podía prosperar, un poco, tomar la jugada, se desesperaron, en final de cuentas, no trasciende, no trasciende la jugada, ahora moviendo rápidamente, el conjunto de Dorados, fuerza, por zona de la izquierda, aquí le está pasando a Gutiérrez, no está controlando absolutamente nada, se le va el Espérico, le rebota como una auténtica pared, ahí en el botín, y a final de cuentas, pues tiene el saque lateral, en zona de confort, el conjunto de Exencio, que tiene nada más la marca apretada, el casaca 20, del conjunto universitario, el señor Brian Macías, quien está ahí, pues tratando de cazar algo, a ver que le caiga el muchacho, pensó que viene, moviendo la pelota de conjunto de Exencio, el saca defensiva, el casaca 2, estamos hablando del señor Asmen, Jalín Veloz, ya recuperó la pelota de conjunto de Dorados, se le atravesaron al chato, se le están atravesando, ¿qué pasó? Arbitro, que la pite, la no, la está marcando para el otro lado, no hay nada aquí, la pelota es para el conjunto, el conjunto de Exencio, por supuesto también, las indicaciones del director técnico, el entrenador del conjunto de Exencio, del señor Félix Cruz Barbosa Ríos, bastante competente de este señor, a ver unas indicaciones, por supuesto, pues tratarán de hacer la hombrada, tratarán de sacar los tres puntos, que serían valiosísimos también para ellos, puesto que ahorita están en el lugar número 8, y pues con otros tres puntitos, pues ahí estarían consolidándose, cómo no, y en la contraparte, pues el conjunto de Dorados, que no está en la Liguilla, hasta este momento, estamos en el lugar número 13, pero ahí tenemos el sueño, ahí vamos, y si se logra este triunfo, podemos, podemos aspirar a algo, podemos pensar en la Liguilla, aunque ahora, lo pronto estamos volviendo, en zona defensiva, dejándolo en el casaca, 31 al señor Luis Medrano, ahora, con Alejandro Torres, devolviendo para Luis Medrano, estos dos muchachos, quieren jugar solo, préstenle la pelota a los demás, atención, que viene Alejandro Torres, ya me hizo caso, mandó un trazo, bastante horrible, que al final de cuentas, así es controlado por Rayas Macías, parecía una pata, y que pasó, si dice el árbitro, falta, como no, varios elementos del conjunto universitario, vamos a ver, si logran caerme algo, al mismo Rayas Macías, o al mismo Martín Loya, que saca nueve del conjunto universitario, vamos a ver, de quien se trata, quien es el hombre bueno, quien es el guapo, quien es el héroe, quien se quiere vestir, para vender el primer gol, para el conjunto universitario, se va a tratar, como del señor Molina, o por supuesto, de los mismos que cobraron ahora, por suerte de vestir, esperemos ahora, que den un poquito más de pausa, y logren, mandar un centro de calidad, ahora son, seis dos elementos, para el conjunto universitario, que se están metiendo en Rayas, vamos a ver, si uno de ellos, logra empujar la pelota, vamos a ver, ya vino el cicatazo, se trata de Gutiérrez, que manda al centro, atención, y otra vez Gutiérrez, otra vez, estrellando la pelota, en uno de los elementos, el conjunto de Excelsior, no ha metido un trazo, bueno, me parece que hay otra infracción, si señor, usted muy bien, árbitro, marcando otra vez, la infracción, a favor del conjunto universitario, pero ahora, por zonas de la izquierda, y por el amor de Dios, por el amor de Dios, Gutiérrez, llamándonos bueno, la tercera es la vencida, la tercera es la vencida, otra vez, tanto el core, el edesma, allá va también, el casaco once, el conjunto universitario, Daniel Aguiñaga, también se están metiendo algunos, vamos a ver, quién es el que, logra introducir la pelota, bajo los tres palos, atención, vamos a ver, si es el Chato Molina, tal vez, el que manda el centro, en esta ocasión, se va a tratar de Gutiérrez, una vez más, el portero, de valiente forma, y al final de cuentas, con el nietazo, manda la pelota, por zona de la izquierda, saque el lateral, para el conjunto universitario, todos escalonándose, volviendo otra vez más, a sal, una vez más, perdón, a sangre defensiva, para Alejandro Otro, que también el señor Luis Medrano, salga de la alba, para el conjunto universitario, que vienen, por zona de la derecha, varios elementos, que se están moviando, entre ellos, el Zacatecano, el señor, el señor David Molina, atención, que viene por zona de la izquierda, al final de cuentas, se escapa al esférico, que está marcando el árbitro, sí, lo correcto, saque, saque de meta, a favor del conjunto de excepción, hasta este momento, estamos llegando ya, al minuto, 19.00, de esta, primera parte, del conjunto de los bravos, hasta este momento, tienen cero, el equipo, de excepción, cero también, y uno de los corristas, de la universidad, que se han presentado, aquí no se puede estar invitando al portero, algo, algo lo voy a escuchar, y bueno, pues están haciendo presencia, apoyando al conjunto, de dorados, fuerza, coche, hija, ya el portero, haciéndose, haciéndose, guapo, queriendo quedar bien, con las muchachonas de acá, de las porras, se hincó ahí, el muchacho tirando rostro, a gusto, y bueno, me parece un tanto, un tanto reír, por lo que pasa, con la atención, que viene, moviendo la pelota, el Gullit Peña, ahora, por zona de la izquierda, vamos a ver, si trasciende la pelota, o si puede, no está en el centro, esperemos que no, atención, que viene, moviendo la pelota, el conjunto universitario, ya perdió el esférico, atención, que esta puede ser de peligro, dejaban con el Gullit Peña, final de cuentas, cortando, de buena manera, la saga defensiva, del conjunto universitario, ahora, viene exenso, atacando, nos están apedreando, el rancho, macho, macho, atención, que ahora, no se está marcando nada, o no se está marcando nada, que es lo que está marcando, el conjunto universitario, no sé, si, más el saque lateral, para el conjunto de dorados, fuerza, macho, es el senador, Arturo Valle, quien está tomando la pelota, se está acercando, por supuesto, el señor Alejandro Torres, ahora viene a la presión, al pasar cabiendo, el conjunto, de exenso, de la presión, al, por supuesto, el señor, Lota Carrillo, atención, que viene, y después hablando, del conjunto universitario, pegó, en dos elementos, que está avanzando, el conjunto universitario, llegando, llegando, ya en el momento 20, punto 41, de esta primera parte, ahora, el conjunto de dorados, fuerza, con Alejandro Torres, dejando en zona de confort, con el señor Ricardo, quien tiene la presión, bastante, bastante apretada, al final de cuentas, mandó un brazo, que cayó en manos, o, bueno, pues, en pies, una vez más, del conjunto, de exenso, la atención, que esta puede ser interesante, moviendo la pelota, el conjunto de dorados, tiene por zona de la izquierda, Guiñaga, que, se mete, se mete, de buena forma, se nos estaba animando, a Guiñaga, y, ¡viva! Saca un trayazo, que al final de cuentas, se va por la zona de la izquierda, y el portero, con la mirada, dijo, ¡va, va, 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 no trasciende la jugada, minuto 21.20, el señor Guiñaga, pudo, pudo, nada más, marcar la primera anotación, para el conjunto universitario, se fue, se fue muy por la izquierda, y, cobrando, cobrando rápidamente, atención, que viene el robo universitario, viene el huya, ¡valo! La pelota revienta el metal, y sale por zona de la izquierda, se nos estaba animando, el cone, el cone, el cone, a final de cuentas, no cae la anotación, dos jugadas de peligro, en un minuto, para el conjunto de dorados, y ninguna de ellas, sacaba en gol, una de ellas, se fue, por zona de la izquierda, juro haber cruzado, un poco más, y el señor Aguiñaga, a qué fácil se dice, de aquí de la cabina, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas, pudo haber sido la primera anotación, y por supuesto, esta del señor Loya, que le metió un efecto, pues, bastante, bastante, bravo, el portero se quedó parado, con la mirada otra vez, va para afuera, y pegó en el poste, y salga, pero trae un jugador lesionado, de conjunto, de conjunto de excelsión, no sé de qué se trata, se habrá calandrado, este muchacho, habrá comido demasiados frijones, le cayeron pesados, no sé cuál haya sido la circunstancia, pero bueno, al parecer, ya se está recuperando, ya está tomando estamina el muchacho, y vamos pues, que rápidamente, ya se pone en circulación la pelota, nueve más, dejando, en zona defensiva, rápidamente, el conjunto universitario, Casaca, Casaca 31, el señor Luis Medrano, dejando, con el señor Ricardo Lin, que manda este trazo largo, para el pone, en elante cuentas, pega la pelota, y se, se va, se escabulle, tiene saque lateral, el conjunto de excelsión, orden Monterrey, ahora, moviendo por zona de la izquierda, dando algunas indicaciones, el director técnico, el señor Félix Cruz Barbosa, usted lo puede ver, aquí en la pantalla, a través de FuerzaWatch.com, este señor de negro, dando algunas indicaciones, a sus ruidos, otra vez, saliendo la pelota, saque lateral, para el conjunto de excelsión, le están avanzando, de a poquito, de a poquito, de a menos, pero cuidado, con este grupo de juradas, que puede llegar, la primera notación, atención, que vienen moviendo, círculo central, bonito, el técnico de buena forma, al final de cuentas, no, se la sienten la jurada, pero siguen teniendo, el saque lateral, y siguen avanzando, moviendo la pelota, casaca 23, el señor, Eder, Eder López, a la división, que vienen ahora, por zona de la izquierda, le dejó, el mejor de escérico, a Felipe Pérez, al parecer, nos va a ser en el cóbrado, la atención, que vienen, cuatro premios, a despertarse, uno de ellos, el unicpeña, haciendo buen movimiento, atención, esta puede ser, se nos están animando, y gol, pero de campo, que tiro más horrible, saque de meta, ahora de conforto, Eder López, a la división, moviendo la pelota, al casaca 29, el cancerbero, del primer punto universitario, lo estamos hablando, del señor, David Flores, por supuesto, ahorita está continuando, ya el minuto 24, en esta primera parte, el conjunto de Excelsior, tiene cero goles, el conjunto de Dorados, también cero, pero bueno, ha estado un poquito más cerca, pero esto no se trata, de quién se acerca más, sino de quién logra, percorrer primeramente, la meta de Contary, y por lo pronto, estamos cero por cero, mandando el trazo, va a estar terrible, el señor David Flores, que al final de cuentas, se estrella en la cabeza, de uno de los de Excelsior, pero al parecer, está de mármol, porque rebotó como 45 metros, al final de cuentas, vuelve a caer la pelota, en el conjunto de Monterrey, que ahora viene moviendo, por zona de la izquierda, con el señor Eder Sánchez, vamos a ver, dejando ahora en zona de concor, de media cancha, ahora el trazo largo, por zona de la izquierda, ahora tiene la marca apretada, del señor Arturo Valle, el capitalino, el de Dorados, fuerza guacho, haciendo buena labor, por supuesto también, de Raúl Gutiérrez, que está rogando por aquellas, con atención, que son todos los elementos, vamos a ver si logran, robar la pelota, al final de cuentas, está marcando, saque de meta, para el conjunto de Monterrey, me parecía que, sin embargo, al final, es saque lateral, el que se está, marcando, robando la pelota, rápidamente, conjunto, de Dorados, fuerza guacho, David Molina, manda un trazo, bastante, bastante buena, final de cuentas, es muy controlado, por el delantero del conjunto, universitario, era, el señor Eder, el mediocampista, final de cuentas, hicieron una infracción, en el círculo central, vamos a ver, ya se acomodan, de buena manera, algunos de los elementos, del conjunto de Dorados, fuerza guacho, va a ser, David Molina, David Molina, que está cobrando las partes, un poquito más de atrás, las que son ya más de peligro, las está cobrando Gutiérrez, pues, muchas veces, ya no han salido, o todas, más bien, atención, que ya se nos anima, Guiñaga, le estaba mandando, el centro a Guiñaga, pudo meter un trazo, un trayazo, mejor dicho, al final de cuentas, llegó, llegó cansado, llegó con bloquera, le metió una patita, nomás se fue por zona, de la izquierda, es saque de meta, esta jugada, la tercera de peligro, la tercera de gol, para el conjunto, universitario, otra vez, no ha sido aprovechada, la primera se tuvo al 20, la segunda al 21, y ahora, al 26, esperemos que ya llegue, la primera notación, en próximos minutos, para el conjunto, de Dorados, Perseguage, que ahora estamos viendo, el círculo central, dejando para el core, el edema, vamos a ver, ya dejaron para Gutiérrez, otro fuera de lugar, ahora sí, ya hace rato, ya no se marcaba, desde el minuto 10, ya, ya estaban mayonando bastante, 26, al 26, se está marcando, otra, otra extensión, fuera de lugar, otro hombre, se estaba tratando, del señor Raúl Gutiérrez, que ya se nos estaba adelantando, este muchacho, como a 5 metros, al final de cuentas, fue muy atento, el árbitro asistente, el árbitro lateral, la atención, que vienen, mandando atrás a largo, el conjunto de exceso, el conjunto de esfénico, en zona de confort, rápidamente sabían, que estaban pasando, los defensas del conjunto universitario, para su cansarero, que ahora vienen, viendo por zona de la derecha, con el señor, con el casaca 31, el señor Luis Medrano, este muchacho, está debutando en este encuentro, atención, que ahora viene de campo, con el casaca 3, que dejó una pelota bastante horrible, y ahora, recuperando la pelota, con el conjunto de exceso, que manda este paso largo, atención, que esta puede ser de peligro, se le estaba, se le estaba yendo, le estaba votando a David, y cuidado con David, que esas, se le van de repente, vamos, vamos, vamos a tener cuidado, con el botecito, recordemos, que está bastante agresivo, es sintético, y no hay que hacer, mucha confianza, está un trato de fea forma, final de cuentas, logró quedarse, con el esférico, el cáncer de lo universitario, y vamos, casi una pinta, el señor Alejandro Torres, vamos, se lo quitó de buena manera, final de cuentas, ha estado peinando, la pelota, el señor Brian Macías, no logró, llegar, Martín Loya, el con, atención, que viene recuperando la pelota, el conjunto universitario, dejándolo en el Zacatecano, ahora, con el core, atención, que viene con Alejandro Torres, que se nos estaba cayendo, pésimo el control, el efecto de la pelota, está bastante bravo, ahora, tocando con un, elemento de conjunto de excepción, que es lo que se está, marcando, salió la pelota, a favor del conjunto universitario, que cobran rápidamente, no dejan pasar, ni un solo instante, atención, que viene mandando trazo largo, bueno el cabezazo, atención, que viene el core, el de Esma, dejando, al señor Arturo Valle, ya dice, una manera, atención, que viene el disparo, la recupero, no, 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 la cuarta, la cuarta, que le está pasando, al portero, dedos de mantequilla, se le escapó la pelota, de forma grosera, y llegó el señor Macías, y llegó, pues yo al abuelo, yo al abuelo, vén, y toma, la de minuto 28, de hoy la cuarta oportunidad, la cuarta de gol, para el conjunto de dorados, estaba solo, señor Vicente, hasta yo la metía, pues como no, cualquier niño de primaria, estaba fácil, va chiquich, y me tomaría por ahí, atención, que viene moviendo rápidamente, el conjunto de Excensior, ya cuatro jugadas, ha tenido, ha tenido el conjunto de dorados, fuerza, me parece que solo una, la de Martín Loya, que a final de cuentas, pues estrella en el post, era la más complicada, y ha sido la más cercana, las demás, me parece que han sido un tanto más claras, y no se han salido, aprovechar, atención, que viene moviendo rápidamente, el conjunto de Excensior, en círculo central, la marca apretada, de la saga defensiva, con el señor Gutiérrez, que qué está pasando, le está dando un bache, y se está dejando caer, también, y cómo no dice, el árbitro, si te vi, si te vi muchacho, te vi lo que estás haciendo, me parece que va a haber tarjeta, no sé qué, cuál va a ser la decisión, y al final de cuentas, pues quedó tirado, como ya se pongo, pues el tremendo zapesazo, que le dieron, hay una infracción, que se está marcando, llegando ya a la primera, bueno, 40 segundos, vamos a llegar ya, a la primera media hora, de encuentro, donde todavía, los cartones siguen, cero, cero, tensión que viene, el cobro de la falta, del conjunto de Excelsior, por supuesto, las indicaciones, del carcelero universitario, el señor Dalí Flores, mandando cuatro elementos, a la barrera, los más altos, los de la torre, que ponga también, algunos de la tribuna, porque pues son cuatro, bastante lejos, estaban, otras de la jugada, desde lo que estábamos hablando, al final de cuentas, se cayó en Alejandro Torres, vamos a ver, que es el mismo, quien quiere recuperar la pelota, así lo hizo, pero volvió a caer, en manos del conjunto de Excelsior, la tensión que quería mandar, en el centro, el core de Leberma, recuperando de buena manera, dejando para el Chato Molina, jugar con Brian Macías, ahora en zona de Perforo, una vez más, el Chato Molina, se lo que está cayendo, el core de Leberma, tiene el esférico, ahora moviendo por zona de la izquierda, ya la tiene Guiñaga, están haciendo la pasada, se da, hoy vamos a ver, una vez más, vine a Guiñaga, queriendo hacerme entrar, no le hizo la pasada, fijate en cuentas, pero recuerdo una vez más, el conjunto de Excelsior, ahora moviendo el esférico, en zona, zona de ataque, ahora por zona de la izquierda, atención, moviendo el esférico, el señor Ricardo Olguín, Cazaca, no me lo estoy dejando para el core de Desma, atención, ahí tiene la marca, apretada una vez más, viene el color de Giri, que tiene, un elemento que por pareciera, le trae marca, pero no lo han, no lo han dejado hacer mucho, ahora Alejandro, el solo de que corre, con el 3 de escenario, en el caso de Arlequín, y lo de que se va a enseñar, la victoria es, moviendo por Alejandro, también se estaba mandando, un brazo largo, atención, que vino el rebanón, bastante horrible, de defensa del conjunto de Excelsior, y hay tiro de esquina, jugada de peligro, para el conjunto de la victoria, vamos a ver, si llega, no hay quien tomado, por ahí, esperemos, que esta sea la de gol, para el conjunto de Dorados, fuerza, vamos a ver, que se nos está animando, son 1, 2, 3, 4, los elementos, conjunto capitalino, que van a tratar, de marcar la producción, también se nos está animando, el señor Alejandro, ¿cómo es este hombre? Pues de buena altura, vamos a ver, si lo canta, acerde la atención, que viene el centro, no lo hablamos, no lo hablamos, no lo hablamos, otra vez, llegó el cabezazo, se introdujo, de buena manera, y se va por zona, de la izquierda, cerca otra vez más, el conjunto de Dorados, fuerza, guach, estamos hablando, de que, no había quien tomado, si llegó, a final de cuentas, una vez más, desaprovechada la oportunidad, Raúl Gutiérrez, mandando al centro, vamos a ver, se viene la sexta, se viene la sexta, no, no llegó, a final de cuentas, el corte defensivo, de la saga, del conjunto de Excelsior, vamos a ver, ahora viene moviendo la pelota, el conjunto universitario, por zona de la izquierda, tiene la marca apretada, lo están cubriendo, me parece que hay una infracción, sí, pero una infracción, a favor, del conjunto de Excelsior, Vicente, el conjunto universitario, ha tenido ya muchísimas, no se han sabido aprovechar, cinco, facilísimas, por lo menos, era para que ya hubieran, si bien es cierto, no se pueden meter todas, pero por lo menos, pues dos de cinco, no es mucho pedir, no se ha convertido, ninguna, hasta este momento, hay infracción, la va a cobrar rápidamente, el conjunto, el regio, no está la persona de la izquierda, viene Brian Macías, rápidamente, a la marca, vamos a ver, eso debe de ser, el conjunto de Dorado, se tiene que subir, un poquito más las guías, y ejercer un tanto de presión, eso lo está haciendo muy bien, el conjunto de Excelsior, hay que destacar, cuando David Flores entrega la pelota, de la saga defensiva, rápidamente, pues los delanteros del conjunto, regio, montano, van a presionar, y eso está faltando, tanto en Martín, oye, tanto, y, tanto en Martín, oye, y en Brian Macías, que vayan un poco, a buscar más el esférico, cuando la tiene, la saga defensiva del conjunto, de Excelsior, que ahora viene moviendo, por zona de la izquierda, y en el otro saque lateral, por lo de buena manera, la defensiva del conjunto, de Dorados, fuerza, guacha, posición que viene, cuando el evento se acercamos, vamos a ver, a quien entrega, la atención, que va a ser Alejandro Torres, el que esté cobrando, el esférico, ya dejaron, al casaco 31, del conjunto universitario, se trata del señor, Luis Medrano, que ahora viene, por zona de la izquierda, hay infracción, si como no, le estaban pegando, al chato Molina, saca de cano, le estaban, entrando para atrás, le estaban pegando, en el externo, leí lo más, y yo digo, sí señor, aquí hay una infracción, atención, que viene moviendo la pelota, conjunto de Dorados, esta puede ser interesante, y sale el portero, recorriendo, de buena manera, su terreno, y que pasó, el chato Molina, pues con la cara, con lo que sea, a final de cuentas, se nos estaba, escapando la pelota, y el señor, Luis Medrano, pues hizo que la jugada, de otra se quiera, para el conjunto, Regio Montano, como pudo, sacó el esférico, y ahora, el conjunto de excepción, y el saque lateral, por zona de la izquierda, se trata del casaca 13, que va a mover, el esférico, el señor, el intermedio, vamos a ver, si reciben la jugada, atención, que viene cuatro elementos, entre ellos el bullying, vamos a ver, que es el que está saltando, le pegó la mano, yo digo que pegó la mano, el árbitro dice, váyale, vámonos, atención, que viene David, todas las unas indicaciones, que es lo que se va a marcar, el saque de meta, para el conjunto de Dorados, para Zaguach, buena la comunicación, que tuvieron ahí, la saga defensiva, por supuesto también, el calzarrero, se trata de Ricardo, y por supuesto, el portero del conjunto, de Dorados, para Zaguach, el señor David, por supuesto, viene a cobrar, el saque de meta, en ese momento, estamos llegando ya, al minuto 34.53, de esta primera parte, donde todavía, los guardados, siguen cero por cero, no ha habido, duradas de peligro, para el conjunto de Excelsior, si por parte de los Dorados, que no han sabido consolidar, atención, que me parecía, que había una infracción, a final de cuentas, dice, el árbitro, hay tiro de esquina, para el conjunto de Excelsior, atención, que esta puede ser, la primera de peligro, para el conjunto, región montano, el Lulis Peña, va a ir a cobrar, el turno de esquina, son uno, dos, los elementos, que están en el área, pero cuatro manos, que se están sumando, se nos quieren meter, hasta el portero, hasta el técnico, quiere ir a meter gol, hasta que, el conjunto de Reggio Mojano, no ha tenido muchas ligadas, y pues, este tipo de circunstancias, son las que tendrán, que aprovechar, ya se nos está yendo, la porra, no sé, que pasa, que aquí se tienen, eran los que estaban, atrapando, otra pretensión, que viene, cobrando la falta, el conjunto, de Excelsior, a final de cuentas, fueron todos los elementos, y no se ataron, quién le pegan, quién le pegan, a final de cuentas, un churri, sacó, un churri, bastante horrible, que acaba, el sac de meta, a favor del conjunto, de Dorados, fuerza, watch, que tiene el sac de meta, el señor David, dando las indicaciones, por supuesto, que hay que ir, hacia el frente, va a mandar el trazo, largo y dividido, vamos a ver, si ahora sí, saltan, si ya se nos alivianaron, los Dorados, fuerza, watch, que no hizo, empezaron un poquito, flojo, lo que a final de cuentas, cae en la cabeza de piedra, de este muchacho, del conjunto de Excensior, atención, que esta puede ser de peligro, a Guiñaga, dejando, para Brian Macías, el retratable, con el hoy, a final de cuentas, no le cayó, la pelota, esta sigue siendo, larga y dividida, cae en círculo central, el Guri Peña, dejando ahora, en zona de confort, trae la marca, apretada, del Zacatecano, el señor David Molina, vamos a ver, si logra ejercer, buena presión, y robar el esférico, a final de cuentas, se le están pelando, se le están escabullendo, ya robaron la pelota, atención, él viene Gutiérrez, tiene tres elementos, por zona de la izquierda, se nos está animando, él, a final de cuentas, se le atravesaron, sí, sí, Vicente, cómo no, pues le metieron el codo ahí, a media cara, a media jeta, a final de cuentas, dice el árbitro, sí señor, aquí, aquí, todos tranquilos, todos calmados, vamos a ver si logra, pues, prender la tarjeta amarilla, que me parece que es justa, y necesaria, cómo no, pues se nos está, se está quejando todavía el señor Gutiérrez, desde aquí se ve, sí señor, oye a nuestras plegarias señor, hay una tarjeta amarilla, para el curador, y al conjunto de excelencia, se nos están encabullando, dos elementos, en la barrera, en la contraparte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, dos elementos del conjunto de dorados, buscarán sacar el remate, el cuarto en el orden, para el conjunto universitario, vamos a ver si vamos a hacerlo bueno, atención, que viene Gutiérrez, ¡el centro! Y sale el portero, atención, que se nos está animando, Alejandro Torres, el cabezazo! Al final de cuentas, el portero logró, volver de buena manera, y le cayó el espeico, en las manos, hasta buena suerte, viene este muchacho, la pelota del bulto, pero el bulto estaba ahí, recorrió bien, en la portería, este muchacho, que se ve, en el conjunto de excelencia, ahora moviendo rápidamente, el conjunto de dorados, Barça, Guach, e intentamos sorprender, el correo, el edema final de cuentas, todos tranquilos, todos, todos serenos, todos calmados, tiene la pelota del cáncer, en el conjunto de excelencia, estamos llegando ya, al minuto 38, punto 05, 3 punto 14, 16 de esta, primera parte, 0, 0 todavía nos marcan, los campeones, también van a manejar flotores, se nos está animando, anticipando de buena manera, atención, dejando la pelota con guteras, a esta puede ser de peligro, hay falta, hay falta, y que, que se está sancionando, fuera de lugar, fuera de lugar, pero si la jugada hubiera, hubiera sido válido, hubiera transmitido, me parecía que, le estaba pegando medio gacho, ahí al delantero, del conjunto de dorados, fuera de la pelota, al muchachito, Bayan Macías, es, infracción, la que se está embarcando, va a cobrar rápidamente, el conjunto de excelencia, en el casaca, número 2, el señor, Benjamín Velos, que ahora viene, en zona, de la izquierda, mandando un trazo, bastante, bastante, bueno, que a fin de cuentas, trabajó de pechito, como dijeran, el señor, Eder López, con recepción dirigida, y toda la cosa, este muchacho, entregando el lujo, a final de cuentas, llegó el corte defensivo, del conjunto de dorados, jugadores sancuachos, nos está animando la gente, aquí en el estadio, el primer universitario, ahora me veo a la pelota, rápidamente, el conjunto de excelencia, ahora, viene el saque lateral, para el conjunto de dorados, sacarla de Ricardo, el quien, que ahora está dejando el escérico, con el cole de desma, este hombre, que, 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 se un nuevo lujo, al parecer, al principio, no lo estaba reconociendo, atención, que viene el inverno, el corte defensivo, Agos con el vendedor, Agos, que le tira los jugos, señor, tenga, cuidado, le estaban, tirando los cueritos, las papas, el clamato, de todo, hay que tener, hay que estar viendo el partido, también, pues como que nomás vendiendo, atención, que viene, moviendo la pelota, el conjunto del exenso de esta, puede ser, mandado atrás un arco, a final de cuentas, es el Cheto Molina, que se nos quedó atravesando, se nos estaba atravesando, y lo estaban dejando, sin pierna, después, bastante, bastante peor, golpe, que le estaban mandando, que lo querían mandar al, al quirofa, no este muchacho, a final de cuentas, es sin, la que se está marcando, a favor del conjunto de dorados, sí, es otra amarilla, vamos a ver, me parece que, ha hecho buen trabajo el arco, y no, 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 no se va a animar al parece, no, ya va a ir a, va a ir a seguirlo, no me parece, era de amarilla, y el árbitro, pues no las acoge, en esta ocasión, atención, que viene, putearles mandando al centro, este portero, bastante inseguro, en tres de las ocasiones, ha mejor, pues salido del puño, mejor, para qué me arriesgo, si fue amarilla, el árbitro, bastante bien, cinco tarjetas amarillas, con el cúnel, y se escabulle, la sexta, para el conjunto de dorados, que está pasando, cuál es la malaya, la maldición, porque los goles, el conjunto de dorados, haciendo bien el trabajo, de media cancha, se agarra, sin embargo, ya en la parte final, ahí es donde está faltando, la definición, es donde está fallando, es donde está inconsistente, el conjunto de dorados, desde el minuto 20 al cuarta, han jugado de buena manera, mandando buenos trazos, para los centros, la final de cuentas, la final no, han conectado de buena, con la intención, que ahora viene, dejando la pelota, de mala manera, ahora, moviendo la pelota, el conjunto de exceso, ahora por zona, de la izquierda, vamos a ver, se están aceptando, algunos elementos, se trata de Luis Méndez, que viene por zona, de la izquierda, atención, que viene el corte de efectivo, del conjunto, universitario, que se fue de buena manera, el señor, Arturo Valle, quien está jugando, por aquí, ya son también, Raúl Gutiérrez, que va a ser esta parte, los elementos, de este lado, me parece que, se haya bien, de este lado, el señor, el señor Raúl Gutiérrez, vamos a ver, si logra quedar, en la notación, por lo pronto, a esta primera parte, todavía, pues, son algunos minutos, que serán, bastante interesantes, atención, que se nos está animando, Guiñaga, vamos a ver, el Raúl Estérico, de buena manera, tiene el saque, la será, lo consiguió, de buena manera, el casaca 11, del conjunto, universitario, viene Ricardo Elguín, a cobrar la infracción, a hacer el saque, de la, por supuesto, allá, más adelante, aquí, a Brian Macías, también, el con, el con, de venta, el con, luego, se nos está animando, también, ya dejaron, una vez más, a Ricardo Elguín, le cayó, al cole, no hay atención, que se nos está animando, se estaba invitando, al primero, al segundo, atención, que puede mover, con Aguiñaga, final de cuentas, no hace con Aguiñ, dejando en zona de comor, me parecía que Aguiñaga, era el hombre, que estaba mejor, posicionado, atención, que viene Aguiñaga, mandando, al centro, esta puede ser, saca, el cabezazo, de buena manera, giró, el cuerpo, de excelente forma, delantero, del conjunto universitario, el señor, Brian Macielma, sin embargo, la pelota cayó, justamente, en las patas, donde estaba, parado, el arquero, el cancerbero, del conjunto, de excel, se obtiene el sacri, es una infracción, tiene, como de la parte, el conjunto universitario, se lejan, recorre, es que toma la vuelta, vamos a ver, tiene posiciones de izquierda, tranquilamente, al que saca 31, al señor, Luis Medrano, a final de cuentas, de juego, en el corre, con el corre, de la marca apretada, va a dejar un conjunto, y ahora vamos a ver, cortado, y su señor, Isaac, el lateral, para el conjunto, de dorados, fuerza guache, llegando ya, los últimos minutos, de esta primera parte, cero por cero, le marca, toda la atención, que viene, en círculo central, el conjunto, de excel, robando la pelota, el conjunto de dorados, a final de cuentas, no se les hizo, no se les hizo, y viene, dividido una vez más, el esférico, atención, que vamos a ver, quién es el que brinca, más a mi, donde juntas, los dos se quedaron parados, y ya, no, no le quedes tuyo, tampoco, al parecer, le voy a robar la pelota, a final de cuentas, esto de lo que estábamos hablando, el conjunto de, de excel, sobre los delanteros, se están presionando, de buena manera, y bueno, en este momento, esto es lo que están consiguiendo, no, y consecuente, están llegando, pues, algunos saques de meta, perdón, saques materiales, a su favor, ahora dejando un salón, de control, el conjunto de vegetales, a Alejandro Torres, que manda el trazo largo, atención, que brincan dos elementos, no cayó en manos de nadie, hay algo que se está marcando, sí, hay una infracción, a favor del conjunto, de excel, todos tranquilos, todos calmados, estamos llegando ya, al minuto 43, cero por cero, las acciones, la gente, es un tanto, tranquila en el estadio, puesto que no se han visto, muchas emociones, y bien es cierto, con las jugadas, de Dorados, fuerza al guacho, cuando más, rescatando, te lo vas a resaltar, en esta primera parte, más sin embargo, pues, ninguna de ellas, me pedí, lo sincero, más allá, de esa que tuvo, Martín Loya, más sin embargo, pegó en el poste, y se salió la pelota, venció que viene el saque lateral, por el conjunto, recibió, votaron el ataque, número 3, subiendo por suelo a la izquierda, el señor, Felipe Pérez, Filipao, ahora viene, con el saque lateral, algunos elementos, se están acercando, y que dice el árbitro, señores, aquí estamos finalizando, esta primera parte, donde el conjunto de Dorados, con algunas oportunidades serias, y a mí, el marcador, a final de cuentas, pues no han sido consistentes, y el marcador, todavía sigue, cero, en un momento, regresamos, un complemento de las acciones, aquí, en el estadio olímpico, en el siglo XIX, y cinco personas, en el siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.